Amigos, continuamos con ustedes como de costumbre de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en vivo a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire, Radio Salud 1520M y a través del internet. En el día de hoy, pues como dije al principio, le estoy dedicando el programa completo a las damas para que se expresen, reconociendo que estamos en minoría, tanto el doctor Norman González Chacón como este servidor. Yo he hablado un poquito más, el doctor está un poquito retraído, pero ahora nos va a hacer un comentario, doctor. Bueno, lo que pasa es que siempre es saludable escuchar a las mujeres cuando se expresan y yo siempre respeto esa iniciativa porque aprendo de ellas, o sea, hay que dejarlas que ellas hablen para entonces uno saber qué es lo que quieren, qué es lo que están pensando, cómo reaccionan, todo ese tipo de cosas y entonces de ahí uno pues, de ahí uno toma entonces las medidas necesarias para que la relación pues sea buena, que sea duradera, todo ese tipo de cosas. Me ponen una situación que tendría que decirle que esas son palabras sabias, lo que usted acaba de decir. Bueno, a veces el que poco habla, mucho dice. Bueno, déjame decirte dos cosas, mi primer matrimonio duró 30 años, el segundo duró 30 años, así que estoy ahora en la tercera relación y yo espero que me dure 30 años. Amén, así sea, así sea. Durante la pausa, Katy hizo un comentario que yo quiero que lo comparta públicamente porque lo he escuchado tantas y tantas veces que yo creo que merece traérselo para que ustedes todas reaccionen a él. ¿Cuándo tomaste la decisión de terminar tu relación, tu pareja, cuáles fueron las palabras hacia ti? Ese día, cuando yo, mis palabras hacia él primero que nada fueron, hoy me voy de tu vida para siempre, en este único tono, o sea, sin discutir. Y sus palabras en respuesta fueron, tú sin mí vas a ser nadie, tú sin mí vas a ser nadie. Y en ese momento él no sabe lo que él estaba haciendo ni diciendo porque esas palabras me empoderaron a mí. ¿Provocó? Me provocó, ¿verdad? Como que dije, espérate, pero si yo era alguien antes que él me conociera a mí. O sea, claro, yo viví mi proceso, yo caí en depresión, obtuve mi tratamiento psicológico, pero una vez trabajé con ellos, me empoderó. Y hoy en día, mira, o sea, yo digo, ¿cómo una persona le puede decir a otra y establecer, o sea, de esta manera cuando cada quien es alguien desde que nace? Sí, pero eso lo vemos todos los días, pero si es el comentario, o sea, sé de muchas relaciones que le han dicho eso, o sea, tú sin mí, tú haces nada. Mira, económicamente te vas a echar a ver emocionalmente, te voy a ver a arrastrar hasta que tú vuelvas donde a mí. Eso es bien común, esa ignorancia es bien común, Damaris. Sí, pero aquí, aquí pues quiero establecer una diferencia, que muchas veces estamos hablando que el hombre nos maltrata, pero realmente caemos en una relación porque somos nosotras las que no nos estamos valorando. Y como todo es energía, estamos atrayendo hacia nosotros realmente en la frecuencia que nosotros estamos vibrando. Si yo estoy vibrando en una frecuencia de una estética baja, yo voy a conseguir un hombre que me haga sentir que yo no valgo. O sea, que no podemos estar enfatizando en que hay hombres maltratantes, hay mujeres que no se dan su valor. Y como vibramos en frecuencia de autoestima baja, de yo no merezco, yo soy menos que nadie, yo no tengo esto, pues mira, el cuerpo y la frecuencia y la energía va a justificar lo que tú estás pidiendo. ¿Qué te va a traer? Hombres que no te valoren, hombres que te hagan sentir menos, porque realmente eso es lo que tú estás viviendo. Y eso viene desde unas creencias, unos patrones. Hasta que no salimos de esos patrones, esas creencias, no vamos a salir de esa relación. ¿Por qué? Porque nos volvemos dependientes de que se nos dé la frecuencia que nosotros necesitamos. Si yo necesito un maltrato, voy a buscar a alguien que me maltrate para sentirme bien y el cuerpo y la mente lo justifica. Estoy donde quiero estar. Así que no podemos echar tan solo culpa al hombre maltratante. También tenemos que evaluar dónde estoy parada yo y qué yo estoy pidiendo al universo. Lo más importante es que tú, cuando oyes, te sientes maltratada o te sientes maltratado, examines lo que tú dices de ti. Cuando cometas un error, qué expresiones tú haces mentalmente de ti. Dices, qué bruto, qué bruta, qué estúpida o qué otra palabrota grande usas a tu favor. Entonces, esas son las mismas palabrotas que te van a decir. Hay gente que tú van por un sitio y tú como que te dan ganas de darle una patada o ganas de decirle una palabrota bien grande. Porque esa es la frecuencia en que ellos están vibrando. Y en la manera que te miran, en la manera que se expresan, en la manera que se mueven, pues te provocan esos sentimientos. Estábamos hablando anteriormente de sentimientos y los sentimientos es lo más natural que nosotros tenemos. El amor, la compasión, la alegría y todas estas cosas que nos hacen a nosotros felices. Y la felicidad no la trae otra persona. La tienes tú porque es un regalo que Dios te ha dado y tú te empoderás de él. Y yo voy a ser feliz pese a, ¿entiendes? Y estar siempre sonriendo es lo más importante. Cuando una persona te maltrata, como tú eres su espejo, esa persona se está reflejando en ti. Se está maltratando a él. Entonces, cuando tú no aceptas ese maltrato y tú ves que eso le pertenece a él porque es lo que él piensa de él, lo que él o ella están dispuestos a hacer. Entonces, tú no te afectas y no vas a permitir que tus emociones sean trastocadas por un segundo ni por dos segundos porque tú eres feliz pese a lo que otras personas piensan, digan o hagan. Y si te quieren hacer infeliz, están equivocados porque tú vas a ser feliz por encima de lo que esa persona piense, haga o diga. Hay veces que cuando una persona maltrata a otra hay que decirle, recuérdate que yo soy tu espejo. O sea, y no le hagas a otras personas lo que a ti no te gusta que te hagan. Y como digo yo, realmente estamos todo el tiempo mirando hacia afuera a las personas que vemos. Somos simplemente la persona que tú ves es la interpretación de lo que tú tienes por dentro. O sea, lo que yo estoy viendo todo alrededor mío simplemente es la interpretación de mis pensamientos, de mi percepción. ¿Por qué? A veces estamos en un lugar y vemos a esta persona y tú también lo ves y a mí me cae muy bien y a ti no te cae bien. O sea, la persona no es distinta. Lo que estamos es interpretando de acuerdo a lo que tenemos dentro. Por eso siempre yo digo, no juzgues, mírate tú y así tú vas a saber lo que estás viendo afuera. Porque simplemente alrededor tuyo simplemente lo que hay es toda la energía que son frecuencias que tú estás atrayendo. Así que si tú quieres estar rodeado de gente que te valore, de gente linda, cambia tu vibración, cambia tus pensamientos y así los obtendrás. Y volvemos a la causa de la causa, ¿verdad? Primero tú tienes que ser tú para después poder compartir con otros. Sí, primero te tienes que amar tú. Y tienes que reconocer, te tienes que amar tú y tienes que reconocer tus bondades, tus capacidades. Tus debilidades también. Tus debilidades. Reconocerlas y no tener miedo, no tener miedo a exponérsela a tu pareja. Si tu propósito e intención es tener una buena relación para toda la vida, tienes que exponerlo porque si no esos chichones te van a salir a la mitad de camino y vas a ir al fracaso inevitablemente. Si lo sabes de un principio, exponlo desde un principio. Y hay que saber que para todas estas cosas, hoy día hay evaluaciones, hay terapias. Porque muchas veces dicen, bueno, sí, están diciendo que tengo que tener buenos pensamientos, que tengo que hacer esto, pero ¿dónde lo consigo? Hay terapias, hay terapias igual que tú llevas tu auto a hacer un chequeo mensual, porque no te llevas tú a hacer un chequeo mensual, balancear tus energías, equilibrar tu sistema. No tenemos que estar enfermos para buscar un equilibrio emocional. No tenemos que estar pasando por situaciones de maltrato ni situaciones lamentables para buscar un balance emocional. Hay técnicas para tener balance emocionales y simplemente, mira, aprender a respirar. ¿Qué mejor que aprender a respirar para tener un buen equilibrio emocional? ¿Qué mejor? Aprender a hablar. Consigue con alguien con quien hablar. Puede ser un terapeuta, pero también puede ser un buen amigo, una buena amiga, donde tú puedas hablar y expresar tus sentimientos. Muchas veces las emociones se corrigen simplemente dejándolas fluir, dejando que salgan de nuestro sistema energético. Esos bloqueos es simplemente comentándolos cuántas cosas nos callamos. Y todo eso que nos callamos y lo vivimos en silencio, créanme que a la larga se va a convertir en una enfermedad. Definitivamente. Y aprovecho para decirle a las amigas y amigos televidentes que lo que dice la licenciada Damaris Reyes es que hay terapias y hay maneras de usted poder identificar y trabajar con esas situaciones. En la clínica de ella, Be Healthy, tienen distintos programas donde le ayudan a usted poder identificar las posibles situaciones, causas que usted está viviendo, que usted no las reconoce. No porque sea ignorante, es que no tenemos conocimiento, lamentablemente no nos lo enseñaron en la escuela. Y son partes emocionales y a través de las terapias que ella tiene y las distintas técnicas que usa, pues te puede ayudar definitivamente a tú encontrar ese yo que está medio perdido por ahí para que te puedas orientar y continuar en tu vida. Que en la vida no hay gente mala, hay gente que vive en una vida equivocada, porque están fuera del amor de Dios y fuera de esa frecuencia, pues no consigues amor, lo que consigues es odio. Entonces, porque tú no te reconoces, porque no reconoces la divinidad que hay en ti. Entonces, cuando tú reconoces esa divinidad, entras en la frecuencia del amor y todo cambia. Es cuestión de entrar en esa frecuencia. Y entre el amor y el odio, como dije yo anteriormente, no hay un intermedio. O es amor o es odio. Entonces, en muchas relaciones de pareja lo que hay es un amo-odio. Te amo porque te necesito, pero te odio porque tú no eres como yo quiero que tú seas. Mira qué interesante, ya que mencionas eso, desde la frustración a la alegría, que sería desde el odio al amor, hay un cambio bioquímico de más de 1.400 procesos bioquímicos en el cuerpo. Desde la frustración a la alegría. Así que vamos a cambiar nuestros pensamientos para ver si esa bioquímica de nuestro cuerpo cambia. 1.400 procesos bioquímicos cambian. Así que, vale la pena estar alegre. Amigo, dígame, doctor. No, no, es que ahora lo que ya están hablando me trae a la memoria unos programas de televisión que he visto en los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí también, en que, por ejemplo, las parejas se le hacen unas preguntas a ella y unas preguntas a él para ver si ellos se conocen. Ah, si coinciden en la contestación. Sí, a ver si coinciden en la contestación. Y es increíble ver cómo hay parejas que no pegan una. Y entonces es interesantísimo darse cuenta de eso porque se ve que no se comunican, que no hablan, que no se conocen los gustos de uno al otro porque uno le dice, ¿cuál es el plato favorito de ella? Y entonces él dice tal, que es el plato favorito de él y no el de ella. Y entonces ahí tú ves que lo que está predominando en esas preguntas y respuestas son a veces las partes del egoísmo de cada uno por su lado. Y en realidad entre ellos no se conocen. Y eso es importante que la pareja converse, que la pareja hable, que la pareja exponga cuáles son las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan. Para que así de esa manera se puedan conocer, se puedan conocer básicamente, y válgame la redundancia, pero hay que conocerse. Es bien importante esa comunicación. Yo he visto esos problemas que usted dice que le preguntan a la señora, ¿cuál es el plato preferido de su esposo? Y ella lo contesta. Cuando le preguntan a él, es el diablo, ¿cuál es la comida que a ella le gusta? Y han 15 años juntos y él todavía no sabe lo que a ella le gusta dándole vueltas. Y da como cuatro platos distintos. ¿Suena cómico? Es un detalle tal vez tonto, pero no es tonto. Es cuán identificado... El reflejo de la realidad. El reflejo de la realidad. Cuán pendiente estás tú de tu pareja. Amigos, tengo que ir a una pausa. Regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias!